O sea, que quieres atraer a mujeres más femeninas o, en caso de que estés en una relación, no perder la atracción sexual hacia esa mujer. Quiero decir, que te siga poniendo, que te siga poniendo cachondo y que haya atracción sexual hacia ella. Bien, pues, en este vídeo voy a dirigirme específicamente hacia los hombres, pero sí que se le puede dar la vuelta a todo lo que diga y aplicar hacia las mujeres. Esto que voy a contar no solamente viene de mi experiencia, sino viene de haberlo luego aprendido y decir, vale, tiene sentido. Y probablemente te pase lo mismo en caso de que o no estás atrayendo mujeres tan femeninas como te gustaría, o has perdido totalmente la atracción sexual o bastante hacia tu chica o tu chico, independientemente. Ahora, pues, el juego de energías se aplica en ambos casos. Y es que, ahora mismo, la relación en la que estoy llevamos un poquito más de un año sigue habiendo una atracción sexual enorme. Es más, puede que incluso más de la que la teníamos al principio de la relación. Y esto es algo que no me pasaba con mi anterior pareja. Pasaron los meses, pasaron los años, una relación de cuatro años en la que estuvimos, llega a un punto que la llama se apagó al completo, se apagó al completo. Y una vez se apagó, pues, obviamente era cuestión de tiempo que los caminos se separaron, pues, no tiene sentido estar en relación con un sexo opuesto si no hay atracción sexual. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice yo en esa relación que hizo que se apagara la llama y se apagara la atracción sexual? Y ¿cómo luego hice para traer a una mujer más femenina? Que es exactamente por lo que estás en este vídeo. Bien, pues, ¿qué es lo que hice en la anterior relación? Es desporalizar la energía. Quiero decir, empezamos la relación siendo novios y acabamos la relación siendo pros. Empezamos la relación con una atracción sexual y la terminamos sin ninguna. ¿Por qué? Porque nos habíamos desporalizado. Se habían neutralizado totalmente nuestros polos. La explicación que te voy a dar viene un poquito desde mi experiencia y mis palabras, pero también sacada del libro The Way of the Superior Man, de David Deida, en español, El Camino del Hombre Superior. Es que, al fin y al cabo, de la misma forma que el polo norte y el polo sur se atraen con una fuerza enorme, de la misma forma que los polos positivos y los polos negativos en un imán se atraen con muchísima fuerza y los polos positivos y positivos se repelen, la energía masculina se ve atraída por la energía femenina y viceversa. Al fin y al cabo son polos opuestos. En tu esencia, si eres hombre, eres un saco de energía masculina y todo lo que ello conlleva. Una mujer, en su esencia, es un saco de energía femenina. Y te atraes al polo opuesto en equilibrio. Atraes al polo opuesto en equilibrio. ¿Qué quiere decir con eso? Imagínate que es una balanza y que aquí está el punto de pivotaje, en lo que se aguanta la tabla, y aquí pones la energía femenina y aquí pones la energía masculina. Si eres un hombre muy masculino, vas a atraer a una mujer muy femenina. ¿Y qué quiere decir un hombre muy masculino y una mujer muy femenina? Pues un hombre muy masculino es aquel que está muy conectado con la energía masculina y todos sus rasgos y la mujer muy femenina es aquella que está conectada con sus rasgos muy femeninos. Tanto los hombres tenemos un poquito de energía femenina como las mujeres tenemos un poquito de energía masculina desarrollada. Pero no es nuestra esencia. Nuestra esencia es masculina para los hombres y femenina para las mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto es el centro de pivotaje y tú estás aquí, quiero decir, estás más tirando para la energía femenina que la energía masculina, te va a atraer una chica que esté aquí. Quiere decir que esté más, que haya trabajado más su energía masculina y que esté más conectada con su energía masculina de lo que lo está con su energía femenina. Entonces, si quieres atraer a mujeres más femeninas, simplemente vas a tener que tirar más hacia el lado masculino, vas a tener que trabajar más tu energía masculina. Voy a abrir aquí una foto, la cual me va a hacer referencia. Es más, te la voy a enseñar un momentito. Aquí se habla de los rasgos de la energía masculina. Pensamiento lógico, controlar, conseguir, hacer, competición, lógica, dar, orientar, racionar, ser firme, vivir para sobrevivir, fuerza, voluntad. Somos más mente, nos mueve más el propósito. En cambio, las mujeres, pues uno de los rasgos de la energía masculina es más el pensamiento lógico. El de la mujer es la intuición, el sentimiento de intuición. Si la energía masculina es más conseguir, la energía femenina es más experimentar. Si la energía masculina es más hacer, la energía femenina es más ser. Si la energía masculina es más competitiva, la energía femenina es más colaborativa. Si la energía masculina es más lógica, la energía femenina es más irracional y en base a la visión. Si la energía masculina es más dar, la energía femenina es recibir Si la energía masculina es orientar, la energía femenina crecer Si el hombre es más, perdón, de nuevo con el hombre, no necesariamente el hombre Ahora hay mujeres que tienen mucha energía masculina y parecen tíos Pero vamos a decir, si la energía masculina es más racional, la energía femenina es más emocional Si la energía masculina es más firme, la energía femenina es más suave Si la energía masculina es vivir para sobrevivir, la energía femenina es vivir para disfrutar Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Si quieres conectarte más con tu lado más masculino, conéctate con los rasgos de la energía masculina Empieza a pensar de forma un poquito más lógica y no tanto la intuición Empieza a controlar más los variables sobre los que tienes control en tu vida Empieza a conseguir aquellas cosas que te propones Empieza a hacer más de aquello que te dices que tienes que hacer en vez de ser aquello que tienes que ser Empieza a dar más, empieza a orientar, empieza a ser más racional, empieza a ser más firme Empieza a conectar con aquellas cosas que te conectan con la energía masculina El agua es más femenino, el fuego es más masculino, la tierra es más masculino, el aire es más femenino Ese estilo de cositas Métete en la sauna, trabájala putamente, entrena como un puto animal, pégate con tus amigos A buenas, obviamente, pero pégate Escala una montaña porque te lo has propuesto y lo vas a hacer Estas estilo de cositas son las que te van a hacer tirar más hacia el lado masculino Ten control sobre tu vida, sobre tu persona, sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus emociones Estarás conectando más con la energía masculina Y luego, lo viceversa Si eres mujer, estás viendo esto y te gustaría conectar más con tu energía femenina Permítete más soltar el control, permítete más ser en vez de hacer Permítete ser una persona pacífica en vez de intentar imponer la paz sobre otras personas Por ejemplo, el hombre es el que se va a ver ahí, la paz La mujer es la que simplemente es la paz El hombre muy masculino es el que conecta más con el fuego y con la tierra La mujer es la que conecta más con el mar, con el aire Ese estilo de cositas En vez de, por ejemplo, ponerte propósitos y objetivos como mujer Permítete simplemente conectar mucho con tu pasión Qué es lo que realmente te gusta Cómo puedes hacer algo en torno a ello Disfruta, placer Es más un rasgo de la energía femenina que la energía masculina En el caso de la energía masculina es más el propósito Algo que tengo, es mi deber hacer Es mi propósito y es lo que estoy aquí a hacer Mientras que la energía femenina es más Voy a hacer algo que me guste O sea, voy a hacer algo que realmente sienta Con mi intuición femenina Qué es lo que tengo que estar haciendo Vale, creo que me explico Qué error cometí yo en la relación La anterior relación Pues estaba en el emprendimiento Yo de ahí de cabeza, pa, 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 pa Y llevé a mi chica por ese camino Llevé a mi chica por el camino de poner sus objetivos Tener disciplina Tener control sobre sus finanzas Etcétera, etcétera, etcétera Y que al final, ¿qué acabó pasando? Pues sí, definitivamente Empezó a ganar más dinero Empezó a conectar más con esos rasgos más masculinos Y al ella conectar más con los rasgos más masculinos Imaginemos que esto es neutro ¿Vale? Pero que a más que te acerques al neutro Más la chica se está acercando a la energía masculina Y a más que el hombre se acerque al neutro Más se está conectando con la energía femenina Bien, pues a más que ella se acercó hacia aquí Yo también me estuve acercando hacia aquí Pues estaba desarrollando mis rasgos más femeninos Empecé a conectar más con mis pasiones Empecé a conectar más con mis emociones Meditando, yoga, ese estilo de cositas La naturaleza Empecé a conectar más con esas cosas Y nos desporalizamos Entonces, tanto si quieres atraer a mujeres más femeninas Como si te gustaría mantener una relación con más pasión Con más atracción sexual Simplemente respetar vuestros polos Respetar vuestros polos Si eres hombre, tío Conecta todo lo que puedas con los rasgos masculinos Obviamente trabaja tu energía femenina Quiero decir, yo tengo mi energía femenina trabajada Mírame, tengo el pelo largo Por ejemplo, es uno de los casos Llego un collarib Esto es una muestra de energía femenina Me gusta meditar Me gusta conectar con la naturaleza Estoy aquí ahora en un hotel en medio del campo En Slovaquia ¿Sabes? Pero a la vez me gusta conectar con los rasgos masculinos Pues por ejemplo, yo que sé En invierno me pongo a cortar leña Me pongo a dominar el fuego Cosa que mi chica, por ejemplo Que es muy femenina No tiene ni puta idea O sea, como se ponga ahí a enchufar un fuego Nos morimos Empiezo a conectar más Pues por ejemplo, con el coche Conduzco como un animal Y tengo control sobre ello Tengo muy claro cuál es mi propósito Y lo persigo Mientras que a mi chica le permito Que conecte con su pasión Que conecte un poquito más con el agua Con el aire, con el bien Ese estilo cositas ¿Vale? Entonces Espero que se transmita la pasión Con la que estoy comunicando esto No soy un experto absoluto Pero sí que Creo que tengo muchísimo más conocimiento Acerca de estas cosas Que el 99% de personas que he conocido Y es Uno Porque lo he vivido Y dos Porque luego lo he aprendido Y he confirmado Aquellas vivencias que tenía De decir Vale Tiene sentido En fin Un libro que puedas leer Acerca de todo esto Que te va a ayudar muchísimo Especialmente si eres hombre Es el camino del hombre superior Cómpralo O sea ponlo Es uno de mis top 3 libros Sinceramente Si tuviese que empezar desde cero Uno de los libros Que leería los primeros Sería eso Entonces mira Si llegamos a 30 comentarios Sorteo un libro Y será El mejor comentario Sinceramente El mejor comentario El que más me guste De forma subjetiva Pero escogeré el mejor comentario De 30 Cuando lleguemos a 30 Y por favor Poner siempre al lado del comentario Al final De lo que escribáis Poner vuestro Instagram Vale El arroba tal Para que os pueda contactar por ahí Una vez Haya escogido Voy a sortear uno de esos libros Y Sí En fin Espero que te haya gustado el vídeo Si es así Dale a like por favor Sé que ha sido muy random Estoy aquí sin camiseta en el hotel A punto de irnos Y con estas vistas Os digo que Cualquier comentario que tengáis Por favor dejarlo Ahí abajo Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos como este Acerca de espiritualidad Mentalidad Hábitos Rutinas Emprendimiento Negocios Finanzas Habilidades Estilo de vida En fin Es un poco lo que me Es un poco lo que me caracteriza Y Es la clase de contenido Que puedas encontrar en el canal Así pues Pégale también un vistazo A mis redes sociales Arroba Cristian Barra Baja Breser En Instagram Para el mío personal Arroba Ideal Setter Para el de la Academia A no ser que haya cambiado Pero bueno voy a dejar los links Ahí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Mucho amor Chao